¡Hasta su voz! ¡Hasta su voz! ¡Con la borrota feminista! Hemos venido al restaurante La Sangiovesa a denunciar la grave situación que todavía hoy se da en Navarra y es que existe persecución sindical por sindicalizarse. Concretamente en este restaurante el día 6 despidieron a cuatro personas por apoyar una determinada lista sindical. Es la situación todavía más grave por cuanto la precariedad tan dura que sufren aquí. Les hacen trabajar doblar turno incumpliendo los descansos mínimos, les hacen descargar camiones solamente pagando con una pizza, no les pagan todas las horas que trabajan en San Fermines, etc. Denunciamos que es un punto negro de precariedad en Pamplona y denunciamos que tienen prácticas mafiosas. Ahora, cuando nos hemos acercado a conversar con ellos, nos han amenazado con golpearnos con un palo de pizza. La situación que vivimos en La Sangiovesa no es un fenómeno natural. Se puede y se debe erradicar de la realidad de las empresas. Por ello, convocamos a las trabajadoras a apoyar las concentraciones que haremos desde hoy hasta el viernes a la una y media a diario hasta que vuelvan a readmitir a todas las despedidas. La convocación. La convocación. La convocación. La convocación. La convocación. A tu ya no te w período. Gracias por ver el video.